Carta a Jesús de lo más profundo de mi corazón Se me fue a un mejor lugar y eso lo acepto No te puedo cuestionar, está en tu regazo No lo puedo evitar, le recuerdo el extraño Se me fue a descansar en los brazos del padre Pero el saber que ella no está, me duele tanto Se vale recordar cuando estuvo a mi lado Y al mismo tiempo sentir una paz en la cual descanso Porque es tu voluntad la que he aceptado Si puedes, cuéntale Que siempre le amo, que estaremos juntos en el nuevo hogar Que daría lo que fuera por tenerle cerca y volverle a abrazar Pero sé que muy pronto nos volveremos a encontrar Si puedes, cuéntale Que caminaremos por la calle de oro y el mar de cristal Disfrutaremos la moral que fuiste a preparar Allí donde nadie nos podrá separar Si puedes, cuéntale Que agradezco al cielo Por la fortaleza que solo tú me das Para momentos como este Poder afrontar Y con la esperanza Y con la esperanza Poder afrontar Cuando estuvo a mi lado Cuando estuvo a mi lado Y al mismo tiempo sentir una paz en la cual descanso Porque es tu voluntad Porque es tu voluntad la que he aceptado Si puedes, cuéntale Que siempre le amo, que estaremos juntos en el nuevo hogar Que daría lo que fuera por tenerle cerca y volverle a abrazar Pero sé que muy pronto nos volveremos a encontrar Si puedes, cuéntale Que caminaremos por la calle de oro y el mar de cristal Disfrutaremos la morada que fuiste a preparar Allí donde nadie nos podrá separar Si puedes, cuéntale Si puedes, cuéntale Te agradezco al cielo Te agradezco al cielo Por la fortaleza que solo tú me das Para momentos como este Poder afrontar Y con la esperanza Y con la esperanza Del que está en ti Aunque esté muerto Vivirá Y con la esperanza Y con la esperanza Y con la esperanza Y con la esperanza Del que está en ti Aunque esté muerto Vivirá Gracias por ver el video